Y esta canción va para todas las noves bonitas de Guanajuato, compa Y también para las de todo el mundo ¡A poco no, compa Jesús! ¡Y eso! Cuánta tristeza me da, cuánta tristeza yo siento Dentro de mi corazón, nada más por ti sufriendo Quisiera ser como el sol, quisiera ser como el viento Y poderte acariciar, hasta con el pensamiento Fuiste la más consentida, quietita de mis amores Tú fuiste la más querida, reina de todas las flores Conocí flores bonitas, pero ninguna es igual Ninguna se le parece, para ocupar su lugar Voy a buscar esa flor, que me hechizo el corazón Para plantarla en mi muerto, y darle todo mi amor Por más que quiero olvidarte, yo más me acuerdo de ti Y aunque pasen muchos años, tú sigues viviendo en mí Todas las flores son lindas, todas las flores son bellas Todas las flores son bellas, y todas tienen su luz Como todas las estrellas, seguro que sí Cuánta tristeza me da, cuánta tristeza yo siento Dentro de mi corazón, nada más por ti sufriendo Quisiera ser como el sol, quisiera ser como el viento Y poderte acariciar, hasta con el pensamiento Fuiste la más consentida, quietita de mis amores Tú fuiste la más querida, reina de todas las flores Conocí flores bonitas, pero ninguna es igual Ninguna se le parece, para ocupar su lugar Voy a buscar esa flor, que me hechizo el corazón Para plantarla en mi muerto, y darle todo mi amor Por más que quiero olvidarte, yo más me acuerdo de ti Y aunque pasen muchos años, tú sigues viviendo en mí